Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti, te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene, baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby, porque tú sigues con ella, baby, porque tú sigues con ella, me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te lo hace bien, pero no te sabe venir, baby Porque sigues con él, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigues ahí, te incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del pari Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir, no fija tanto Deja el sacamo, que sepa que no te causa un holamo en la habitación Con él no sientes satisfacción, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Esto es Se montre Alcanes Caraman Marar Maras Maras Caras Maras Miros Maras This is...